atención porque tengo información muy importante en torno a la ley de amnistía y la locura porque en el redactado de la ley de amnistía el psoe le da poderes le da carta blanca banda ancha como se llama el ministerio fiscal a los fiscales para que pueda reclamar de oficio o sea sin que se lo pida a nadie la aplicación de la futura amnistía en un caso concreto por si algún juez se resistiera pedro sánchez ya lo dijo una vez creo que fue la cope que la fiscalía está a manos del gobierno está a cargo del gobierno qué pasa que los jueces quieren la independencia como debe ser judicial pero el gobierno sabe cómo minimizar esos flecos sueltos y quiere que la fiscalía plenos poderes para que pueda si algún juez se resiste en algún caso concreto aplicar la amnistía a reclamar de oficio esa aplicación que se tenga que aplicar en nombre de la ley en nombre de los fiscales pero también en nombre detrás de pedrito claro que si el fiscal del tribunal supremo que se llama álvaro redondo se vio obligado el lunes a desmentir públicamente que el fiscal general del estado le presionara para exenorar a carles puydemont de un presunto delito de terrorismo ello si bien fue horas después de que trascendiera que redondo cambió de parecer tras mantener una reunión con su superior álvaro garcía ortiz según el fiscal del supremo garcía ortiz no le dio ni siquiera una mínima sugerencia aunque el pp pidió ayer la comparecencia de este último en el congreso para hacer las pertinentes aclaraciones vosotros qué opináis es verdad que como dijo sánchez que se le traen la hemeroteca que dijo que los fiscales están a cargo del gobierno la fiscalía está instrumentalizada a vosotros qué opináis la utilización de la fiscalía por parte del gobierno para congratularse con junts y con puydemont y eliminar los obstáculos judiciales los óbices procesar procesales que pueda haber en cuanto a la ley de mistía lo que está provocando son muchas tensiones en el ministerio público en diciembre antes de que finalizar el año garcía ortiz respaldo a rastras la actuación de los fiscales que intervinieron en todos los procedimientos del proceso sólo para callar las críticas porque semanas antes 19 no son bromas 19 fiscales del tribunal supremo lo más alta magistratura enviaron una carta al fiscal general reprochándole que permaneciera callado ante las como decían ellos injuriosas insinuaciones o como se suele decir la insinuaciones maquinosas del independentismo sobre un supuesto la offer un lavado de justicia que se utiliza la justicia para hacer política a finales de este mes del mes de enero estamos ya en febrero garcía ortiz se negó a que el consejo fiscal emitiera un dictamen sobre la ley de amnistía como le había pedido el presidente del senado el fiscal general del estado le respondió que podría hacerlo pero que no lo iba a hacer porque no me da la gana porque ellos están para informar sobre los anteproyectos de ley del gobierno no sobre proposiciones de ley de un grupo parlamentario particular esas son palabras de garcía ortiz vais a flipar señorías en esta sede parlamentaria quiero expresar solamente solemnemente que el fiscal general del estado es la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales velador y valedor de quienes ejercen ya han ejercido su función como custodio de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad independencia y todo lo que queráis esta es la solemne declaración de intenciones que garcía garcía ortiz realizó en su última comparecencia en la comisión de justicia del congreso a finales de año el gobierno lo que ha hecho es acaba de revalidar al fiscal general del estado en su cargo en contra del consejo general del poder judicial que lo consideró no idóneo pero el gobierno dice que sí que es idóneo porque es idóneo a lo que nosotros nos interesa ya sabéis y después de que el tribunal supremo determinara que incurrió en desviación de poder no lo quiere el supremo se llevan mal ahora altos rangos los que yo voy los jugadores de los penales etcétera se llevan muy bien fiscal y juez son parecen amiguitos pero el nivel del tribunal supremo cuando se mete la política se llevan como veis a matar esto es lo importante de hoy y es que la ley de administración va a obligar también al ministerio fiscal para que puedan reclamar de oficio la aplicación de las futuras amnistías a los casos concretos si los jueces se resisten esto es muy grave y a la vez quería que lo entendiera de la mejor forma posible espero que se haya ayudado nos vemos pronto hasta luego adiós